Hola a todos, gracias, gracias por venir constantemente a nuestra plataforma, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos desde el primer momento que salimos ya hace unos meses para poder compartir con ustedes y tratar de entrar en un conversatorio de amigos, un conversatorio de hermanos, un conversatorio de familia. Es lo que hacemos aquí en TVN City. Quiero agradecer a los miles y miles de seguidores que ya forman parte de esta familia, a los que se van sumando y a los que acaban de llegar. Gracias del alma. Decirles de entrada este día que el objetivo de este proyecto no es más que orientar. Nosotros investigamos informaciones, la ponemos sobre la plataforma, tratamos de plantear ideas y conceptos en los cuales ustedes puedan tener al menos una guía momentánea de por dónde andan los problemas sociopolíticos, no solamente de la República Dominicana, sino del mundo. No es nuestro objetivo polemizar con nadie, entrar en contradicción con nadie, crear un debate único con nadie, porque ese no es el propósito. El propósito es compartir ideas, plantear ideas y que ustedes se hagan su propia idea. Aquí en esta plataforma no andamos buscando banderías políticas, ni favorecer ni desfavorecer a nadie. Simple y sencillamente lo que andamos buscando es que usted tenga una orientación al menos leve. Hay gente que piensa que uno está identificado con determinado partido o con determinado candidato. Al menos en mi caso, yo no tengo banderías con nadie. Mi bandera es mi patria, mi norte es decir mi verdad y plantear lo que yo entiendo, que es mi pensamiento libre. No quiero que se me etiquete, ni busco que usted vote o no vote. Lo que quiero es que usted abra su mente, abra su conciencia y pueda entender qué es lo que más le conviene al país y a los suyos, incluyéndola a usted naturalmente. Piensa que cuando se quiere venir a polemizar conmigo, no, yo no entro en eso. Mucha gente a veces me critica y cuando voy a ver cuántos los siguen o cuántas personas tienen, resulta que ni siquiera rostro tienen los críticos. Entonces eso no es honesto, porque usted no tiene el valor de hacer una crítica mostrando su rostro. Yo he sido un crítico de este gobierno, de gobiernos pasados, he sido crítico de figuras públicas, en el orden público. Nunca he tocado la vida privada de nadie, ni me interesa. Yo no soy un periodista que anda buscando 100 pesos para comer o que anda buscando que alguien me tome en cuenta. No, 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 no. Yo hago mi trabajo de prensa, laboro para diversos medios internacionales y con eso me nutro. No ando buscando millones porque si hubiese ido a ser millonario, fuera millonario hace tiempo. Donde laboro, me siento bien, tengo ya 12 años, 13 años ahí. Me siento cómodo, no le he pedido toco madera, no le he pedido nunca un chele a ningún político, ni ahora ni antes. Y abrigo la esperanza que Dios me dé la fortaleza y la capacidad de nunca tocar la puerta de un político para deberle favores. Lo que digo en esta plataforma lo digo de corazón, lo digo consciente y lo digo analizado, porque yo no vengo aquí a improvisar. Cada cosa que yo le planteo porque está amparada en documentos o en una investigación seria. Cuando emprendí mis análisis referentes a Ramfis Tomínguez, ustedes entendieron cuál fue mi planteamiento. Cuando entendí que se me irrespetó, entonces dije, me aparto. Y hablé con altos dirigentes del grupo de Ramfis Tomínguez Trujillo. No tengo por qué opinar de él. Dije que eso se quedó ahí, se quedó ahí. Yo no tengo que seguir opinando hasta que Ramfis vuelva otra vez a la campaña en el 28, 24, 28, por allá lejos. Pero por el momento creo que Ramfis debe seguir haciendo lo que está haciendo. Su trabajo de organización, alguna gente se han perdido en lo claro. Pero no entienden, ese no es mi problema. No es mi problema, perdón. En el caso de Rafael Guerrero, que alguien me preguntaba en esta semana, sobre el caso de Rafael Guerrero, yo simplemente con el señor Guerrero asumí mi responsabilidad de presidente de la Federación Internacional de Periodistas Digitales. Salí en defensa de un hombre que pudieron haberlo matado. Y si yo tenía la oportunidad con mi voz de dar una voz de alarma y salvarle la vida a un ciudadano de mi patria o de cualquier lugar del mundo, lo iba a hacer y lo haría con gusto. Con gusto lo haría, pero no tengo ningún vínculo con Rafael. Una vez nos juntamos acá en Nueva York, no volví a verlo jamás. No tengo tiempo para ver los videos de él en estos momentos que la situación en Nueva York está un poco difícil, pues no ha habido tiempo de entrar en materia con él, de tener un diálogo con él. No sé por dónde anda. Me dicen que hay una polémica con él, con alguien más que no sé quién es. Yo no ando por esos mundos porque Rafael Guerrero, Ángel Martínez, el Antinoti, los otros tienen su forma, tienen su estilo de hacer sus denuncias. Yo tengo la mía. Yo tengo mi propia plataforma de denuncias, tengo mi estilo periodístico a la antigua. Yo creo en el periodismo ético y eso es lo que hago. Yo no ando abordando temas que no manejo y hay temas que no lo toco porque no son fuertes. Entonces, yo quiero que se me desligue tratando de arrastrarme a una polémica que yo desconozco por qué ni a qué se debe. Simple y llanamente a Rafael Guerrero, en el momento que había que ayudarlo, se le ayudó como colega de prensa, como denunciante, como ciudadano. Lo mío es periodismo de investigación. Eso fue lo que yo estudié y eso es lo que hago. Cuando me siento en esta silla a hablar con ustedes, lo hago de corazón. No ando buscando echarle vaina a nadie, ni criticar. Si critico a Danilo, critico al político, no a la figura privada. A mí no me interesa si Danilo hizo o no hizo cosas en su vida íntima. No son mis viles. Si la esposa del presidente, la primera dama, está haciendo o deshaciendo vaina con su vida, ese no es mi problema. Sus hijas, los cuñados. No, 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 yo abordo la parte política. Así como aquí, yo abordo el asunto de Adriano Espaillat, lo hago con responsabilidad y con documentos. Ah, que si Ali Pérez dijo, que si Tirso Piña dijo, que si Ana Varga dijo, que si Eli Dalmonte dijo. Bueno, lo que ellas digan o lo que ellos digan, a mí me tiene sin cuidado. Porque cuando yo asumí la responsabilidad de dedicarme al periodismo, yo sabía los pros y los contras de esta carrera. Yo no voy a abordar los temas privados de ellos. Yo abordo la vida pública. Yo he dicho que fracasaron. Y lo sostengo y lo mantengo. O sea, cuando un pseudo líder, o un pseudo, porque ahora no quieren que le llamen líderes, ahora ellos quieren que le llamen activista social, que es la misma mierda con diferentes botones. Cuando un activista social o un líder comunitario convoca a un encuentro X y apenas llegan 4 o 5 personas, usted fracasó. Usted no tiene convocatoria. Cuando usted no ha tenido el valor ante una situación crítica como la que está viviendo Nueva York, de juntar 25 o 30 personas, ni de hacer una convocatoria virtual donde se junten 12 figuras, porque usted no tiene capacidad, entonces usted fracasó. Cuando usted vive inventando, que usted consiguió, que usted logró, que usted siendo mentira, usted fracasó, usted es un mentiroso. Cuando se ha querido mezclar que yo he atacado a Adriano en el aspecto personal, falso. Yo he atacado a una figura pública que ha sido electo por el voto popular, que en la mesa donde yo voto aparece su nombre cuando hay elecciones. Entonces yo también tengo el derecho que me asiste como ciudadano de los Estados Unidos para hacerle una crítica, no solamente a Adriano, a cualquier funcionario electo, lo dice la Constitución de los Estados Unidos y lo establece la regla cuando tú te haces ciudadano de la nación. Yo nunca atacaría a nadie en la vida personal, porque no es mi fuerte. Yo no soy un tipo de estar averiguando chismes de patios. Yo hago un análisis y punto. Y trato de que no se me desmienta, es lo único que cuido, que no se me desmienta. Pero si Alí Pérez fracasa, si Alí Pérez trae, arrastra a un pasado negro desde el lío de las drogas con Peñagome hasta la fecha, eso no es mi problema. Eso está en los documentos ahí. Si él no puede llevar 20 personas a un sitio que él convoca, eso no es mi problema, es que él no ha sabido manejar la dirección. Si Adriano Espaillano pudo llevar una carpa para hacer testing en el momento que la pandemia estaba en su gran despegue, eso no es mi problema, es un fracaso del congresista. Si Danis Rodríguez fracasó en el Alto Manhattan y quiere ir al Bron a vender gatos por liebres, ese no es mi problema, ese es su fracaso. Ahora, yo tengo una meta que como no sirven, la misión mía es desplumarlos y desnudarlos y decir lo que hay, punto y coma, decir lo que hay. No sirven y no sirven como políticos, no estudian política, ellos viven para ellos, para su cartera, para su ego, para su forma de ser porque no hacen más nada, no conocen lo que se llama el trabajo de equipo, no tienen agenda, ni tienen agenda a Danis, ni tiene agenda la asambleísta, ni tiene agenda el concejal, el senador, ni tiene agenda el congresista. Esos son gallos locos que como han manejado a sonámbulos, la suerte lo ha acompañado. Pero cuando a usted se le llena de droga la zona suya que usted dirige y usted no hace nada, cuando a usted se le mueren los viejitos y usted ni siquiera visita el hospicio donde estaban los viejitos, que usted debe velar por la comunidad y se le degrana todo, usted fracasó. Cuando un empresario habla por él y se olvida del colectivo que está sufriendo las mismas vicisitudes y por un asunto de amiguismo le consiguen cheques a ese empresario primero que a los otros, eso se llama favoritismo y eso se llama tráfico de influencia y eso hay que criticarlo y es lo que yo hago. Es lo que yo hago. Usted no puede venir al internet o venir a un canal de televisión X a decir que usted es un líder cuando usted por abajo está buscando prebendas y buscando beneficios. Yo reto a cualquiera de los pseudos políticos de Nueva York y de Santo Domingo a que presenten un cheque que a mí se me haya dado, que a mí o que yo le haya pedido a un político o aquí en Nueva York que me digan a cuántas ruedas de prensa yo he ido y se me ha dado un sobre, como se le da a Zavala, como se le da a Ramón Mercedes, como se le da a Miguel Cruz Tejada, como se le da a Manuel Ruiz, como se le da a Ramón Aníbal Ramos, se le paga a ellos un cheque por una noticia. Yo no cobro porque yo no voy a nada de esa vaina ni me presto a eso. De ese grupo, el único que tiene una incorporación oficial es Ramón Aníbal Ramos y él tiene una empresa de publicidad. Él cobra por su trabajo. Los otros son correo veidile. Le dan para que coman y por eso cuando algún político hace una cosa mal hecha, no pueden hablar porque lo tienen agarrado por los testículos. A mí no, porque yo no ando atrás de ningún político ni atrás de nadie. Yo me respeto. Y el conglomerado de pseudo líderes o de activistas, como quieren que le llamen ahora, lo primero que no tienen en Nueva York es prensa. Y hay muchos que le pagan a estos pseudo periodistas y antes de la nota llegar a la sala de redacciones de los periódicos o de los medios para los que trabajan, lo lee la gente de Adriano y lo pasan por un filtro. No, eso está muy bien. Quítale esto y ponle esto. Eso se está dando en Nueva York con los pseudo periodistas. Y no ha habido más problemas porque Manuel está en un hospital. Si no hubiese sido la del diablo. Entonces, yo ahí no transijo y yo quiero que ustedes entiendan eso. Yo me siento aquí a hablar con ustedes. No es una obligación. Yo no tengo obligación con nadie. A mí me da lo mismo salir en pantalla como no salir. Yo pasé todos los años del mundo detrás de un micrófono y detrás de una cámara de televisión. Lo hice entre el universo. Todo el que me conoce desde Santiago sabe cuál fue mi línea. Lo hice en Radio Guado. Lo hice en el conglomerado de emisoras cristianas que dirigí tanto a Donai Network y a Alerta TV Network. Lo hice en Radio Centerville. Cuando fui corresponsal de medios internacionales mantuve la misma línea. Yo tengo 43 años haciendo denuncia. Me enfrenté a Balaguer. Al final terminé siendo muy amigo del presidente Balaguer. Me enfrenté a Juan Bosch. Me enfrenté a Peña Gómez. Me enfrenté a Magluta que era mi hermano o mi amigo y lo enfrenté. Me enfrenté a Jacinto Peinado. Me enfrenté a la izquierda. Hice lo que tuve que hacer como joven y como estudiante en mi pueblo de Moca. Llené un cometido en los clubes culturales. Llené un cometido en el movimiento estudiantil de mi pueblo. Llené un cometido en lo que era la estructura comunicacional cuando nadie creía en nada. Como maestro de ceremonia si no fui el mejor fui uno de los mejores en mi pueblo. Me preparé. Me eduqué. Terminé mi carrera aquí y seguí estudiando. Yo no tengo compromiso con nadie. Mi compromiso con mi pueblo con que la gente crezca con que la gente abra su mente. Yo no tengo que estar atacando al departamento de narcóticos de Santo Domingo porque yo no manejo ese recurso. y no es mi fuerte. El que se mete en asuntos de droga, de robo, de vaina, eso es un problema de ellos. Hay gente que son especialistas en ese tipo de temas. Carlos Rubio es un especialista en materia de narcóticos. Él maneja ese mundo porque él se manejó en ese mundo. Rafael Guerrero. Bueno, Rafael fue militar, conoce el área militar, sabe lo que se mueve debajo de esa estructura. Pues es un problema. El otro dice que él es detective, que él es periodista, que él es escritor. Bueno, ese es su pensar. No es el mío. El mío es buscar papeles viejos. Mientras más viejos son los papeles, para mí, felicidad. Felicidad. Y eso es lo que hago. A ustedes le hablo con la verdad. Desde que comencé esta plataforma le he dicho siempre lo mismo, con la misma cara. Yo no ando buscando... Primero, no quiero que se me eleve el ego porque eso no va donde mí. Yo estoy por encima de todas esas mediocridades. Segundo, he dicho que el periodismo dominicano no existe y se lo he demostrado. Yo no pertenezco al CNPP, al CDP, al SNPP. Yo soy amigo de Mercedes Castillo, soy amigo de Olivo de León, soy amigo de Juan Bolívar, soy amigo de Amin Cruz y de todo. Pero yo, hay cosas en el CDP que yo no la comparto. El periodismo dominicano se alienó, se corrompió y ya ese rampano no se cura. Yo soy un mojigato solo, peleando el show de mediodía. Bueno, yo hacen su mofa conmigo. Yo soy amigo de Iván, soy amigo de Miguel Ángel Herrera que lo adoro. Rafael Ventura fue jefe mío en Teleuniverso. Hicimos trabajo en conjunto. Rafael Ventura y la mayoría de los muchachos en el show de mediodía me conocen. Sabe cuál ha sido mi rol como comunicador y no tengo que estar peleando porque se mofen conmigo que sí me conocen. Yo no ando buscando que me conozcan. Yo lo que ando buscando como me enseñó Facundo Cabral que una persona al menos abra cada vez que yo salgo frente a una cámara abra su mente y se concientice. Yo no ando buscando diezmo como muchos pastores sin vergüenza que hay en Dominicana y curas o como periodistas que tú lo ve atacando de luna a viernes y los fines de semana se van a beber aguardientes con la misma gente que atacaron para que le den cien pesos mil pesos dos mil pesos hay tipos que andaban pidiendo pesitos y cheles en Santiago siendo yo director de prensa de Teleuniverso y hoy son multimillonarios en la capital en Santiago en La Vega en Moca sin embargo yo sigo pelado en Nueva York que es lo único que tengo por encima de ellos honor y principios y eso es lo que yo le brindo a ustedes mi honor mi principio y mi moral cuando entienda que no puedo seguir con esto yo mismo me voy a parar en esta silla y le voy a decir a ustedes no voy a seguir por H o por R porque yo no ando ocultando mis verdades yo no ando ocultando mis verdades yo no tengo por qué ser amigo de Adriano para taparle sus diabluras no yo respeto a la figura personal privada de Adriano pero al político sin vergüenza que es el congresista de Nueva York yo no lo puedo apoyar porque está haciendo diabluras ¿por qué tengo que apoyarlo? porque Edicke mi amigo no 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 aquí no hay amigo en la vida pública de una figura pública no hay amiguismo lo que hay es correctivo y así como yo critico yo le doy duro a uno pero le pongo el pro y el contra comete terror y puede hacer esto para salvar eso pero el ego es tan grande que ellos no toleran que uno le diga verdades porque cuando uno dice verdades ellos se declaran enemigos de uno y muchos de ustedes vienen aquí comienzan a etiquetar primero sin saber cómo es uno quién es uno sin buscar información de uno sin leer el historial de uno sin saber el bagaje histórico que uno tiene en el trayecto pero de etiqueta porque el dominicano es científico de la NASA nosotros no perdemos una los dominicanos nos la sabemos toda se nos habla de mierda líquida nosotros hacemos una tesis sobre la mierda líquida se nos habla del coronavirus y hacemos una tesis del coronavirus se nos habla de lo extraterrestre y hacemos una tesis de las pléyades pero sin embargo cuando lo invitan a una corte a una corte de justicia se nos sale la pupú nos llevan a un cuartel de policía se nos sale la pupú viajamos y cuando vamos a enfrentarnos al inspector migratorio nos cae una tembladera pero nos la sabemos todas y somos genios en todo entonces no así no yo vengo a hablar con ustedes dentro de un marco de amigos y a plantear mis conceptos yo no ando buscando que usted me esté etiquetando que me diga que yo soy de Abinader que yo soy de Danilo que yo soy de Leonel yo no soy de nadie yo soy de Bolívar Balcácer de mis principios y de mis conceptos más nada yo hablo con ustedes un tema usted lo coge o lo deja y si usted entiende que yo no soy la figura que usted anda buscando para que le alegre su oído váyase de la zona así de simple yo tenía abierto mi muro en Facebook y comenzó un paquete de genios dominicanos hice un grupo 45 mil seguidores yo saqué 3 mil gente que a mi entender son capaces y yo creé un grupo para mí sin cerrar ni sacar al grupo público a lo que yo entiendo que merecen que yo le hable y que yo le planteé cosas entonces a ese grupo yo le hice una plataforma dentro de mi plataforma y a eso le estoy dando lo que es el estado profundo lo que está pasando con Donald Trump lo que está pasando con Obama lo que está pasando con Hillary Clinton lo que está pasando con Cuanón lo que está pasando en Dominicana lo que está pasando en América Latina lo que está pasando en Venezuela entonces ese grupo de 3 mil y pico se están favoreciendo de las informaciones que me llegan a mí por diversos sectores el otro grupo que se la sabe toda bueno tienen que esperar que a mí se me mete en la cabeza que arriba hay un grupo que es mío también eso es todo eso quería decirle hoy espero mañana retomar el camino con un tópico distinto gracias gracias por estar ahí no se olviden de darle a la campanita de darle a seguir y de compartir estos mensajes de mí solamente van a recibir la verdad que es mi verdad no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale click a la campanita síguenos para que no te cuenten juntos somos más a la campanita y